Las autoridades libanesas recibieron la orden de Interpol para el arresto internacional contra Carlos Gosson, según fuentes internacionales. Previamente, agentes de la Fiscalía de Tokio registraron la vivienda del expresidente de Nisan para averiguar cómo pudo salir de manera clandestina del país y viajar a Líbano, huyendo de la justicia nipona. Turquía confirmó el arresto de siete personas que pudieron haber participado en su escape y para investigar cómo pudo aterrizar en Ciudad de Estambul antes de llegar a la capital de Líbano. Gosson confirmó el martes desde Beirut que se había escapado de Japón, burlando la vigilancia a la que estaba sometido desde que quedó en libertad bajo fianza el 25 de abril pasado. Gosson, de 65 años, estaba libre bajo fianza en Japón a la espera de un juicio por irregularidades financieras de las que se le acusa. Tenía prohibido viajar al exterior. Fiscalíamesi northamericana. Gosson, de 15 años, la ciudad de veganos plats BICS